Ya ha salido la convocatoria para la Administración de Justicia, oferta de Pública de Empleo 2020-21-22. Convocada el 19 de diciembre, tenemos hasta el día 18 de enero para presentación de instancias. Es una oportunidad importante en cuanto al número de plazas. Tenemos un total de 2.874 plazas. Mi nombre es José Sousa, soy gestor procesal y llevo 20 años preparando a opositores como tú para conseguir una plaza dentro de la Administración de Justicia. Este año, a diferencia de la convocatoria anterior, hablamos de oposición libre. ¿Qué significa? Que únicamente computa el ejercicio, tu exame. Nada de méritos, nada de cursos, sino solo y exclusivamente tus conocimientos y la nota que obtengas en los ejercicios. Gestión procesal, el número de plazas es de 1.091. Tramitación procesal, 1.191. Auxilio judicial, serían 592. Hablamos de un total de 2.874 plazas. ¿Cómo son los procesos? Primero, fecha previsible de examen. Estamos hablando de cuatro meses de la presentación de instancias. Es decir, en este caso de la convocatoria. Tenemos, por tanto, un tope de 20 de abril para la finalización de los ejercicios. Como novedad este año, se agilizan los procesos porque en un solo día hacemos todos los ejercicios correspondientes a cada cuerpo. Cuerpo de gestión procesal, repito, que son 1.091 plazas. Tenemos tres ejercicios. Insisto, todos el mismo día. Primer ejercicio, tipo T. 100 preguntas, 4 preguntas a reserva. Segundo ejercicio, supuesto práctico de 10 preguntas. Breve historia real y 10 preguntas tipo T sobre esta situación que será de carácter procesal. Tercer ejercicio, desarrollo. Cinco preguntas cortas de la parte procesal del prórroga. Cuerpo de tramitación procesal. Hablamos de 1.191 plazas. Ejercicios, tres. Primer ejercicio, tipo T. 104 preguntas, 4 reservas. Segundo ejercicio, supuesto práctico de 10 preguntas. Y tercero, que será un ejercicio de Word. Ya sabéis, 2010, tipo T. También 20 preguntas. Y tercero, auxilio judicial, 592 plazas. Donde tenemos, bueno, aquí no ha habido cambios. Los dos ejercicios que teníamos, 104 preguntas tipo T. Y segundo ejercicio, que son dos supuestos prácticos de 40 preguntas. ¿Cómo lo hacemos en el centro y por qué aquí con nosotros? Bueno, pues por nuestra experiencia que nos avala. Como dije, son 20 años de preparación. Son ya cientos de funcionarios. Que hoy día son, o fueron compañeros y que hoy son compañeros dentro de la Administración de Justicia. Y por nuestro sistema y dinámica de trabajo. ¿Qué hacemos en clase? Pues lo primero que hacemos es dividir a los grupos en función del nivel. Nivel de inicio, nivel intermedio, nivel avanzado. Tanto en gestión, tramitación como en auxilio. En el grupo inicio intermedio, pues las explicaciones son mayores. ¿Vale? Y lógicamente también se hacen ejercicios. En los grupos avanzados, pues nuestra preparación se dirige fundamentalmente al repaso de forma continuada. Y a la realización de simulacros dentro de cada clase. Desde el primer día en clase, incluso en el grupo de inicio, se realizan simulacros. Se dan supuestos, se dan ejercicios, se dan tipo T. Por supuesto, material totalmente actualizado. Actualizaciones de forma inmediata. Si la reforma ha sido hoy, mañana tienes la actualización en plataforma y explicada en clase. Como consejo para todos aquellos que afrontáis esta convocatoria. Primero, optimizar el estudio. No dediquéis el mismo tiempo a un tema que no va a caer en un supuesto práctico que a otro que sí va a caer. Hay que saber discriminar. Lógicamente, tener un buen material de estudio. No solamente un buen temario, sino además esquemas complementarios que nos ayuden. Y ya por último, y si realmente no te la quieres jugar y quieres garantizar tu resultado. Pues aquí en TheGlock te garantizamos un seguimiento personalizado hasta conseguir tu plaza. No te la juegues, vente aquí a TheGlock.